Hemos venido, nos hemos acercado a la Fiscalía General del Estado a presentar la denuncia correspondiente por el hecho de haberle entregado sin ninguna razón, ninguna justificación, pertrechos militares, bombas lacrimógenas, balines al gobierno de facto de Janine Áñez en noviembre del 2019, con lo cual obviamente, claramente, el gobierno de facto reprimió a la ciudadanía en el hermano pueblo de Bolivia, como la ministra Romo reprimió a la ciudadanía en el Ecuador en octubre del 2019, hemos denunciado estos hechos.